Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les quiero narrar, desde mi perspectiva, cómo se vivió la primera edición de la Copa Kraken en compañía del equipo de Apnea Sumarins. Sean bienvenidos y disfruten. Esta aventura comienza en el Deportivo Toltitlán, alrededor de las 6 de la tarde. Estábamos ahí ya el equipo, la mayoría de nosotros. En el equipo éramos 4, pero faltaba uno de los integrantes. Mientras llegaba, estaban ahí mis amigos. Me acompañó Andrea, Omar, Alenca, mi hermana Made, que mi hermana por alguna razón salió muy brillante en esa foto. Se sentía Edward Collins o algo así. También me llevó mi papá, quien es quien traía la cámara. Además estaba entre los competidores el buen Hugo, el maestro Oscar. Y el único que nos faltaba era Marco. Por desgracia no tenemos foto de él porque llegó un poquito antes de que empezara la competencia. Y pues bueno, ya va a empezar la competencia y estábamos haciendo los preparativos. Estábamos viendo cómo nos íbamos a organizar, qué va a pasar primero. Estábamos en el VAS, voy, vengo, te pones. Oscar era el primero que iba a pasar. Podemos ver su cadenero y decía, está como, nice, nena, yo voy el segundo relevo. Y cuando lo vi salir fue como, no debía haber elegido el segundo relevo. Se me olvidaba mencionar que antes de que empezara la carrera hubo un pequeño precalentamiento. La copa era una carrera de 4 kilómetros de relevos y todos los equipos entraron un poquito, nos dieron media hora antes de empezar a competir básicamente. Ahí podemos ver a Oscar preparándose para su majestuosa salida. Aquí voy, concéntrate, velocidad, soy veloz. Un ganador, 42 perdedores. Yo desayuno perdedores. ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar, un desayunito estaría bien. No, 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 concéntrate, velocidad. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. Y a pesar de que Oscar no estaba contemplando originalmente como nuestro nadador estrella, demostró su gran capacidad. Terminado su ronda, era yo el siguiente en entrar al agua. ¡Dale, hermano! ¡Eso! La verdad es que en un inicio estaba muy nervioso, pero conforme iba avanzando y escuchando el apoyo de mis amigos, eso me motivó a seguir adelante. Lo malo es que iba como una maldita tortuga, miren eso. Oye, en cámara lenta. Lento, pero seguro. ¡Apúrate, hijo! Una vez acabada mi participación, el siguiente competidor a salir era Marco. Marco sería nuestro tercer relevo. Está ahí, preparado, listo para arrancar. Y en cuanto yo toque la pared, él arranca con toda la potencia para seguir con la carrera. Miren ese poder, esa fuerza y esa determinación. ¡Vamos, Marco! ¡Tú puedes! Mientras Marco terminaba su carrera, yo aproveché ese pequeño inter para tomarme una foto con mis amigos, la medalla de conmemoración e ir a cambiarme. Todo iba bien hasta ese momento. Marco estaba a punto de terminar su recorrido y el último participante para entrar a la carrera era Hugo. Y entonces sucedió algo que nadie no esperaba. Lo que verás a continuación no es un topo. Es más bien una serie de videos que captaron algo que sucedió. Todo lo visto a continuación. 100% real. Nada inventado. El equipo de Amnea Submarine estaba por empezar su trayectoria final. Podemos apreciar a Hugo preparado para su entrada en cuanto Marco tocaje el final. Sale Hugo disparado, mostrando su gran habilidad para nadar. Dispuesto a dar todo por el equipo. Todo iba perfectamente bien. Una vez concluidos sus 200 metros, algo cambió. Hugo se detuvo a tomar un poco de aire. Cambió la técnica. Pero no esperaba lo que se avecinaba. ¡Un tiburón apareció en la alberca y trataba de comerse a Hugo! ¡Nada, Hugo! ¡Nada que te come el tiburón! ¡Por favor, nada! ¡Nada, Hugo! Desgraciadamente, el tiburón sí alcanzó a Hugo. Lo atacó y lo dejó imposibilitado de seguir nadando. ¡Ay, ajá! Podemos apreciar aquí en las imágenes el dolor de Hugo, el sufrimiento de ese momento. Yo me acerqué a preguntar cómo estaba, pues ya había terminado de cambiarme. Y él me confirmó que no podría continuar la carrera. Marco, sin embargo, volvió a entrar al agua a hacer un par de metros más. Cuando todo parecía perdido, de la nada, bajó una persona y dijo ¡Yo entraré al agua! Yo volteé desconcertado. ¡Oh, my fucking God! Era mi hermana menor. Mi hermana, quien no estaba contemplada para la carrera y ni siquiera traía equipo, se desvistió, se apretó el short y me pidió mi visor. Se puso la gorra y sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. Y ella fue quien concluyó la carrera. ¡Venga, madre! 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 Ahí va mi hermana. Ahí está Omar gritando y echándole. ¡Venga, madre! La buena Andrea. Alenca ahí también echaron los flores, la familia. Ahí va Madeleine. Iba a competir uno de nuestros compañeros, Hugo, pero de último momento en el último momento Hugo se lesionó y entró mi hermana así de nada. O sea, está muy... Y ahí va mi hermanita nadando un kilómetro. Y así es como se concluye esta bonita historia. Con una foto de mi hermana y yo sosteniendo la medalla conmemorativa que nos dieron en compañía con nuestros amigos y compañeros así como los demás participantes de la competencia. Fue una gran experiencia. Gracias por llegar al final. Espero les haya encantado el video. Y no queda nada más que agradecer por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Adiós!